¿Sabías que existe un grupo de flores de Bach para tratar la soledad? Las flores de Bach se hallan clasificadas en siete grupos de plantas, según el estado emocional que traten. Concretamente, al cuarto pertenecen las flores de Bach que curan las manifestaciones de la soledad. En este vídeo hablaremos de la soledad. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Así, si te sientes solo en algún momento, solo habrá que consultar este grupo de flores de Bach para saber cuál de las tres flores se adecua mejor a tus síntomas. Pero, ¿cuáles son las flores de Bach que tratan la soledad? Son tres, Header, Impatien y Water Violet. Cada persona vive la soledad de formas diferentes. Algunos la desean y necesitan, otros no la soportan y huyen de ella. Por exceso o por defecto, la soledad la podemos vivir como una bendición o como un castigo. En todos los casos, la compañía o ausencia de otras personas, sea voluntaria o no, afecta a nuestro estado de ánimo y condiciona nuestras relaciones. Las tres flores que el doctor Bach incluyó en este grupo son Water Violet, Impatien y Header. Nos ayudan en diferentes momentos en los que la soledad está presente en nuestras vidas. La soledad puede buscarse en momentos puntuales de la vida, pero las personas, para poder realizarse, necesitan relacionarse y comunicarse con los demás. Cada una de las siguientes flores ayudan a diferentes tipos de personalidades a generar empatía, humildad, buena disposición para ayudar a los demás o paciencia. Water Violet o Violeta de Agua para los solitarios, los que les gusta estar solos cuando están enfermos o sanos. Son personas independientes, seguros de sí mismos, tranquilas, amables y que hablan poco. Crean muchas barreras a los demás por su rigidez, orgullo y sentimiento de superioridad que les lleva a aislarse. Orgullosos, solitarios, imagen de autoridad, sentimiento de superioridad, inaccesibles, arrogantes, soberbios, no lloran aunque sufran. No les molesta su estado mental. Firmes con mucha dificultad para establecer contacto con los demás, sin tener conciencia de que algo les pasa. No se comprometen emocionalmente, se retraen. Son autosuficientes, capaces de no llamar al médico si se sienten mal o automedicarse, esconden egoísmo y se centran en sí mismos. Los síntomas de estas personas pueden ser rigidez mental y física, que se puede ver enfermedades de tipo reumático, piel áspera que se escama, la expresión característica es el labio superior rígido. Esta condición es una falla del carácter. Resultados que se obtienen con las flores de Bach. Cede la tensión mental y física, se puede relajar, desarrollo gradual de la mente y el espíritu. Las flores ayudan a descubrir el motivo de la frustración. Puede tolerar al otro. Luego tenemos impatia, no impaciencia, para los que son muy rápidos de pensamiento y de manera de actuar. Son impacientes e irritables con las personas más lentas. Son tan activos y seguros de sí mismos que terminan solos porque nadie les puede seguir. Impaciencia, irritabilidad, la rapidez normal se transforma en aceleración, sienten que los demás son lentos, explosivos, que se olvidan rápido, exigentes, intolerantes. Este estado es una defensa contra la depresión que puede aparecer después. Síntomas de estas personas. Comen parados, hablan rápido, deciden inmediatamente, se cansan enseguida, demuestran su impaciencia con gestos como el tamborileo de los dedos, movimiento de los pies, no pueden esperar, torpes, se golpean, propensos accidentes pero se salvan porque también tienen reflejos rápidos, tensión física y mental, insomnio, calambres, tortícolis, patologías digestivas, disepsias, acidez, gases, diarrea, colitis... Resultados que obtenemos con las flores de Bach. Cede la tensión mental y física, se pueden relajar, pueden desarrollar la mente y el espíritu, ayuda a descubrir el motivo de la frustración, pueden tolerar a los demás. Heater o brezo, para los que necesitan descubrir con otros sus propios asuntos, quien sea, se sienten infelices y tienen que estar solos y buscan la compañía de alguien disponible para hablarle, hablan mucho y no saben escuchar, no soportan la soledad, necesitan audiencia por su egocentrismo y la obsesión por sus propias preocupaciones y asuntos. Pierden la capacidad de escuchar y solo hablan de ellos mismos. Egoísmo, aparecen personas de determinada familia donde se estimuló la independencia, fríos, estados de abandono referido al contacto, poca cercanía personal, ambientes pobres de afecto, son chicos necesitados, se muestran como autosuficientes, desenvueltos y decididos, la necesidad de afecto se refleja en la palabra, se aferran así a los demás, se acercan a hablar, centrados en ellos, exageran para que los escuchen y estén cerca, hablan con todos, con conocidos y desconocidos, no soportan la soledad, pero alejan a la gente. Los síntomas de estas personas son epileptoides, pegajosos, pesados, verdaderos aparatos, gomosos, comen mucho, hipogondría, histeria, resultados que se obtienen con las flores de Bach. Aprenden a escuchar, se descentran, dejan de ser pegajosos. Este último caso es el de aquellos a quienes la acción les pasa de costado y no se sienten los verdaderos protagonistas de sus vidas. La soledad es un sentimiento de pesar y melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de alguna persona o cosa. También en ocasiones una persona se puede sentir aislada, ya sea por temor a involucrarse o por la excesiva preocupación, por estar siempre muy acompañados, tratando de dañar sus vidas con personas. Las dosis recomendadas por el Dr. Bach es de cuatro gotas para tomar cuatro a seis veces al día. Ante situaciones de emergencia pueden tomarse cada cinco o diez minutos, hasta superar la crisis. Lo importante es la frecuencia y no la cantidad. El proceso de curación con el sistema de flores de Bach atraviesa tres momentos fundamentales. Reconocimiento, cambio y transformación. En su fase inicial se trabaja con el reconocimiento de una situación mental, emoción perturbadora que se presenta como nueva o en forma repetida, que no permite ver cómo, cuándo y por qué sucede tal o cual cosa. Para esta fase se recomienda agregar a las flores que corresponden Chestnut Wood, que precisamente se utiliza para el reconocimiento y el aprendizaje de los errores. La fase intermedia de cambio requiere el agregado de Walnut, que es una flor que posibilita el cambio, protegiéndolo de la influencia externa y del pasado. Para la fase final se agrega a la receta circunstancial Sweet Chestnut, para dar lugar a la transformación. La persona se autodescubre, es un ser nuevo que aprendió. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete a mi canal. Me encantaría que lo compartieras y ver en la caja de comentarios de qué te gustaría que habláramos en los próximos vídeos. Hasta pronto.